De pronto prendo mi Deco Direct TV Encuentro y veo que hay series para mí Todo es distinto cuando le estás mirando Y hasta mi hijo deja de ver mi smartphone Mira que bien que se ve Programación HD También hay para Simón Programas de educación Y si me llamas a mí Siempre están muy atentos Para vernos contentos La programación de servicios que mereces Si existe Direct TV te ofrece los mejores planes y financiamientos Direct TV te cambia la vida